a un llamado el primero me dio una amenaza me dijo que vengo contra ti y te voy a esperar en mi casa entonces cuando me dio fue a la hermana mía que se le metió a las 7 de la mañana y le hizo un robo allá si ha estado preso un delincuente con salta pistola para salir a atacar a las 7 de la mañana ahí le llevó la tarjeta se llevó el dinero de pagar la casa 5 mil pesos unos 50 o 80 dólares se llevó toda la prenda los cuatro de la comida la tarjeta de la comida también se la llevó pero igualmente yo no lo vi pero él antes yo salía estaba rondando del lugar hasta me saludó entonces el abuelo vive al lado dice usted que lo vieron quiénes los vecinos del frente están dispuestos los vecinos venir como testigos estamos que buscarlos porque ellos tienen que estar dispuestos todo el mundo sabe que hay que robar ahí que hay que ir a donde va está fichando aquí que espera usted que haga aquí el ministerio público que haga el policía que cumplan porque él se metió y atracó a la banca y de todo y atracó a la gente caminando le quita el celular y de todo él me amenazó a mí que varón voy contra ti yo le digo voy a esperar frente a mi casa si le dice de algo y como él fue contra mí que fue un del hermano a mí y hizo el robo de la hermana a mí que lo hace ¿dónde sucedió eso? eso me mató la segunda etapa eso viene siendo atrás del colmado de marco entonces yo tengo que caminar a rondar los lugares caminando le saludó y donando lugar a él el estipado de lo robado la totalidad de lo robado bueno se calcula como como 10 mil pesos ¿a para con la prenda? no, más de 10 mil pesos porque hay prenda de oro que se llevó de limón a maíz el nombre es suyo señor Luis Raúl Sánchez el suyo Ramón Vasco